en este día viernes es muy importante mirar hacia la cruz de Cristo y reconocernos nosotros cada uno deudor del amor de Dios Dios ha sido generoso con nosotros nos ha rescatado nos ha dado la vida y nos ha alimentado con su gracia hoy delante de Dios revisamos nuestra vida y nos preguntamos cómo hemos correspondido ese amor de Dios evangelio de San Mateo capítulo 19 versos 3 al 12 digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén la pregunta de los fariseos a Jesús primero es para ponerlo a prueba no es para aprender no es para ser instruido sino para ponerlo a prueba y lo segundo es una pregunta que inmediatamente nos lleva al matrimonio con el tema del divorcio es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo pero esta pregunta tiene muchos enfoques y pienso que en el divorcio o en el despedir a su esposa se buscaba justificar la actitud del hombre responsabilizando a la mujer pero no solamente la actitud del hombre hoy sino que en muchas circunstancias buscamos un culpable para salir a nosotros como inocentes y no asumir responsabilidades el señor fustiga el acto de expulsar a la mujer pero también fustiga que muchas veces nosotros nos lavemos las manos en las situaciones donde nosotros tenemos responsabilidad si bien es cierto que los matrimonios se dañan por culpa de los dos porque algo falló en la relación de noviazgo o de pareja y bien es cierto que quien puede hablar culpa al otro que no puede defenderse en las relaciones humanas también todos tenemos una responsabilidad y si nosotros queremos cambiar la historia de nuestras vidas la historia de nuestras familias la historia de nuestras comunidades comencemos por examinar cuáles son nuestros actos que nos han dividido que nos han enemistado y no busquemos culpables asumamos la responsabilidad y tratemos de rehacer la relación dañada la respuesta de Jesús es no habéis leído que el creador en el principio los creó hombre y mujer y los comienza a centrar en la unidad por eso el hombre y la mujer se unirán y serán los dos una sola carne Dios es un Dios de unidad Dios quiere la unidad no solamente de la pareja de la familia sino de la iglesia y los pecados grandes contra el espíritu son la división porque Dios nos une con su gracia con la fuerza del espíritu santo y muchas veces nosotros vamos en contravía del mandato del señor nos quiere uno uno en el amor en la pareja en la amistad en la iglesia uno toda división va en contra del plan de Dios muchas veces se ha permitido el divorcio la separación pero por lo tercos que sois vosotros dice el señor por tanto no se justifica mis hermanos el plan de Dios hay que asumirlo nada es fácil muchos pensarán los sacerdotes no sufren porque no no se casan y los sacerdotes podemos pensar los casados sufren menos porque tienen una compañía y yo les digo hoy a través de esa palabra toda vocación es difícil y hay que asumirla con responsabilidad pero no la asumimos con nuestras fuerzas sino también ayudados por la fuerza de Dios por tanto mis hermanos confiemos en el Dios que nos ha llamado pidamos las fuerzas para seguir adelante y trabajemos siempre por la unidad señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y ha de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unido siempre en la oración unido siempre en el nombre de los